Música Relativa tranquilidad sin más, así es como define José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, la situación actual de la renta variable, una bolsa que comenzaba la semana ayer lunes con subidas medias del 0,2% en el mundo. Sin embargo, hoy hemos visto esta madrugada que China y Japón han registrado ganancias más exacerbadas, dice este analista que ahora mismo no hay nada nuevo, simplemente que en el gigante asiático se esperan novedades de la reunión del Partido Comunista, especialmente los medios destacan que se podría poner énfasis en abrir la economía reduciendo los riesgos y en Japón el ministro de Economía ha adelantado que es positivo para todos que el país supere la deflación. Mientras tanto, la economía mundial navega hacia aguas calmadas en opinión de los analistas de la agencia de rating Moody's. La firma considera ahora mismo que hay avances significativos a la hora de reequilibrar los desequilibrios que llevaron a la crisis financiera y que las autoridades, todas estas medidas que están tomando, están dando sus frutos. Aunque hay riesgos, dicen estos expertos, que ahora mismo el panorama económico actual en general parece mucho menos incierto que hace un tiempo. Sin embargo, ¿cuáles son los retos? Pues tres, la Reserva Federal, la política y las reformas estructurales y la reestructuración bancaria. Con todo, Europa comienza la jornada de lunes con tímidas pérdidas del 0,11% de media. De momento es todo, nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.